Música Bien señores, última parte de Joda Estéreo, señores, en su sexta edición Muchísimas gracias a toda la gente que se prendió en toda nuestra transmisión Aquí en esta estación, y por supuesto, aquí está nuestra dirección Ah, no, no, quizás sea todo rima, no me salga Bueno, el único tipo es el director de la radio y tengo que despedirle y presentarle a la vez ¿Cómo te va mi querido Jota? Muy buenas noches, Fidel, me anunciaron a la audiencia de Radio Clásica y de J. Estéreo Sí, pero en Demos también... No, claro, papá, claro, por supuesto Usted tiene mucha actividad Hay que hacer un poco de chela, hay que hacer un poco de barman Sí, 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 es verdad, es verdad Barman, pero igual Sí Barman y Roy Bueno, hoy estuvimos juntas por los locales de nuestro amigo Sí, NR NR Sí, muchísimas gracias, Nico Capo de Capo, otro amigo Muy amable para él, realmente lo hemos tenido muy bien También saludos a todos los que trabajan ahí Imagínate, más de 25 personas trabajan en San Ignacio Algo tiene lo que tiene Porque todo es de serie En San Ignacio, también en su local, también se trabaja La parte de metalúrgica, la parte de verería y eso Realmente saludos a todos los que trabajan En un hecho, las herrerías son medio reales de salir a fotos con los locales Son medio duros porque son herreros Son medio duros Ellos quieren salir con el grupo de los que trabajan Claro, pero igual es amigo Para otro fin de semana, el resto de viernes, vamos a ir ahí para hablar Sí, por supuesto, vamos a estar ahí Sí, por supuesto, vamos a estar ahí Realmente nos ha tenido muy bien Y son fiel seguidores de tu trabajo Totalmente Totalmente Me sorprendió Sí Te historiaron lo que fue Sí, cosa que yo ya me olvidaba Ellos me hicieron recordar Sí, así es Qué grande papá, un gran saludo para ellos Bueno, pues déjame enviarles saludos a mi amiga Mariela Ojalá tengamos algún día a la civilización Nooo 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 Mi amiga Margarita son las 23 horas un viernes ayer Yo, ¿qué más? No, yo puedo ser Y claro, si vivía ahí en Burica Burica, ¿cómo andá? ¿cómo no? Burica tan frupea ahí Saludos para Celso Morel, Ramona González Y acá tenemos Marcelita Marcelita Margarita, Margarita Margarita ¿Eso es la gente de la que me viene? ¿Marcelita Rosa Rivera? Margarita ahí no, hay Marcelita, le cobro La gente de la que me viene, la gente de la que me viene A amigo Morel, Abel Bugarin, Maris La señora Maris Leano La señora Maris La segunda misión también, a Gonzalesa A Carmen Arruba, Rubén Nicolás a César Isidro Barrios a Adelina Jiménez y a mi querida hermano de San Lorenzo Sadi, Velazquez ahí estamos, y bueno alguna persona ya ha llamado a la solidaridad, alguna persona que le conozca a nuestra amiga Aida Roja o Pembaitejo, vino con coca así que señor señor, a cualquier plaza de la ciudad pueden buscarla no, no, no acá tenemos el amigo Gabriel que siempre estaba perdido en la condición de Villanueva de Aleano ah, buena onda a Lupe Vargas de Trinidad Trinidad, es mi barrio cerca del amigo profesor el profe, el profe está sobre Ardiga el amigo Ignacio González de San Miguel que está pendiente que vaya a probar su pan cancela ah, claro hace poco, estuvimos mensageando otra vez y en cualquier momento vamos a compartir a lo mejor de un momento vamos a hacer un pequeño tour, podemos quedar ahí en San Lorenzo y urgente y urgente ahí hace más calor la pieza 30 a la mañana Dormiendo el patio en Marta Buena idea Y a ella Rojas que le metió duro al fútbol Fútbol y divino Open by ten En cualquier lugar vamos a compartir con ella Por la colonia Alcibiades y Bañas Rojas El lugar de Rojas y Bañas Rojas Y acá me dice Claro, por supuesto, vamos a hacer un tour por ahí Rosana, Dani y Diego estamos viendo Y nuestra amiga Aida Saludos Raquel Arrieta, también saludo para ella María Benítez, también Mirna Alvarenga Lucio Agüero, también El Telo Corcillo A ver, ¿qué hay más? ¿Cuántas gente que le estaban conversando? Y eso es la tradición de Raquel Escuchando la canción Bueno, déjame enviarle un saludo Un beso grande a Belén Belén es mi ex novia, papá Una de las mujeres que más quise en la vida Por ella fui lorito En su momento Por ella renuncié al bandidaje Es la única de metanudo en su momento Así que un besote grande, mi amor La única mujer que te convenció Dejar de ser bandido Claro, está viendo Netflix en su labor Un besote a Belén ¿Me puede ocurrir ese milagro? Claro, ¿por qué no? Toda la vida voy a ser bandido como Seba ¿Por qué será que dijiste ese milagro al amigo Juanchote? No, Juanchi es mi amigo, papá El próximo viene, ¿quién no visita, papá? La chica de... ¿La chica de Lady? Bien, bien, ahí ¿Cuándo ella, Mabel? El amigo Mabel y... Inés... Inés... Ah, no... Mabel es tan fuerte, papá ¿Está más fuerte que el dengue? ¿Por qué será que cualquier tipo de ese odio lo dijo? ¿Es verdad? Si a Pepe se piñaló Lo dijo... Inés y Mabel Dijo Mabel e Inés Sí Ahí está El tema de amigos con Mendel No, no lo creo Eso por favor Y bien señores, fuimos presentados por Autoservice Lady Mañana vamos a estar por aquí saludándole a la señora Mari También vamos a estar con nuestra amiga... Lady Ahí en Bohemia Sí Siempre el mejor desayuno en Bohemia Espectacular Cocido con leche, con mixto O si no con... Meyugos Con papuriqueto No te quedas con el mixto Yo me quedo con el meyugos Es que ya ves, probé un poquito nomás Porque te destina Sí, está bien, papá Súper bien También con todos los amigos de Grafica NR Por supuesto, Pinji Boutique Tienda para Caballeros Y bueno, nos estamos despidiendo, papá Gracias por venir, papá No sé por aquí una otra abraza Adiós, guarda seguridad Hay como para poder ir a la corta y 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 la corta La corta recién hizo la corta y la corta y la corta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, Macías! Saludos para la compañera que vamos acá, Basile Masaconte ¡Ah, miramos! Que este domingo, por cierto, va a tener muchísimos premios He visto que un servido de las Casas de Mercedes Ella tiene premios, nosotros tenemos a premios ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, sí! Bueno, nos vamos despidiendo de poco El próximo viernes estamos de vuelta por acá Gracias, mi amigo Juan Chote Mañana, Juan Chino, voy a invitarle al desayuno, ¿verdad? Sí, mañana me despido de pronto ¡Ah, cajado! No puedo dejar de saludarle a Al amigo Jorge del Valle Un amigo que se dice también El tema de hacer algo más El tema de discoteca, ¿verdad? Y hace poco, como te comenté, me dijo Excelente programación Todas las viernes, el entendimiento Y ahora, justamente Me salió otra vez Un saludo del amigo Jorge del Valle ¡Ah, muy bien, papá! Por ahí en cualquier momento podemos convencerle Para que venga a hacer una programación Sí, sí El sol sale para todo ahí Y yo le dije, bueno, podemos hablar Si te gusta Yo sé que es bueno para hacer algunos trabajos Que nos va a llevar a nosotros Ah, excelente, excelente Podríamos hacer algún truque o algo Ahí está, bueno, yo me despido con una neta Nunca me voy a olvidar Hay un animador, Alexander Celaya Estaba animando en el Valderrama del Luque Un clásico 10.000 personas Y un pie a ella Pero ya se duró Con unas cuantas copas además Papi, repitan conmigo Lo que quiso decir el Luque pues La L La U La K ¡Ay, go, boludo! ¡Cugo era! ¡O pelaja! ¡O pelaja! ¡Bien, señores! Esto fue todo Volvemos el próximo viernes Gracias a todos Radio Clásica Misionera Esto fue Joda Stereo